Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña Fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo Nombres Definidos, tenemos este que se llama Administrador de Nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el Administrador de Nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este Administrador de Nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el Administrador de Nombres, repitiendo la ruta, Fórmulas, Grupo de Trabajo, Nombres Definidos. Le damos clic en Administrador de Nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del Administrador de Nombres. Vamos a darle clic aquí en Nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de Sueldo Base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces Sueldo Base. Aquí nos aparece un ámbito Libro, Referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte, darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice Se refiere a... Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso, lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre Sueldo Base. ¿Para qué nos va a servir este nombre Sueldo Base? Cerremos el administrador de nombres y si vámonos aquí abajo, nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función, por ejemplo, una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece Sueldo Base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos Enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como Sueldo Base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación a esta clase. No te pierdas el próximo video.